A inicio de este año vivió uno de los momentos más felices al ser elegida como Miss Perú La Libertad. Sin embargo, ahora vive un calvario. Hace unos días, Yasmín Zarzar Castro denunció a su pareja el empresario César Dante Paredes Fonseca por intento de feminicidio. Pero nunca imaginó que esto desencadenaría una ola de críticas. Y es que mediante una conferencia de prensa que dio La Modelo para informar sobre la denuncia contra su ex conviviente, algunos de los periodistas que asistieron atacaron y cuestionaron a La Modelo. Cuando se inició tu relación y textualmente, ¿qué es lo que tú declaraste en la comisaría? Teniendo en cuenta que me imagino que tú tenías conocimiento de que el señor Paredes tenía un compromiso, que era una persona casada, y tu relación con el señor Paredes era una relación extramatrimonial. La pareja del señor le ha buscado a usted y a la misma señorita, diciéndole que ella está metiendo en un tema extramatrimonial. ¿Usted sabía que no impide el concurso este tipo de relaciones de las mises o de las candidatas? Y entiendo que a ti sí te han encarado directamente la esposa del señor. Estas situaciones de relaciones extramatrimoniales, ¿no considera que dañan la imagen del certamen de belleza? Ante las incómodas preguntas de la prensa, la abogada de Yasmín Zarzar le recordó a los periodistas el verdadero objetivo de esta conferencia. Lo que quiero que tengan en cuenta para sus preguntas, por favor, que estamos ante una víctima de violencia familiar. Y no es agradable volver a recordar y repetir la historia. La reina de belleza denunció que el empresario trujillano la insultó e intentó estrangularla. Incluso la amenazó de muerte. Actos que fueron certificados por el médico legista, quien encontró lesiones y hematomas en su cara y cuello. Por otra parte, Jessica Newton, directora del Miss Perú, lamentó no estar presente en la conferencia de prensa, pero le dio todo su respaldo. César Dante Paredes Fonseca fue detenido tras la denuncia, pero fue liberado en menos de 24 horas. Qué increíble, ¿de qué lado están quienes deberían sin duda hacer un respaldo en este momento, como bien lo ha dicho la abogada, para una persona que es víctima de violencia? De verdad, qué increíble escuchar el absurdo en medio de esta conferencia de prensa. Vamos a ir con más.